El estado crítico está ubicado en el sector del Pati, en Ciurana, Cataluña. Es una vía de unos 60 movimientos. El primer largo está cotado de 8A a 8A más, y el segundo largo sería un 8C. La vía incluye dos secciones de boulder. El primero es un B10, comenzando el tramo de 8C, y el segundo, y más psicológico, se sitúa en la última sección de la vía. Este bloque debe rondar el B8 o B9, donde cae unas 6 o 7 veces en el último movimiento. ¡Oh, muy cansado, weón! ¡Ah, cansado, vas a mirar más! ¡Ah! 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 ¡Ah...! ¡Fuu! ¡Ah! ¡Oh, no le he hecho este, weón! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!